Bienvenidos, este es el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores. Hoy es viernes 19 de febrero de 2021. Estimado vecino, recuerde que el 26 de febrero vence el plazo para el pago de la primera cuota del impuesto predial y arbitrios 2021. Para ello, tiene a su disposición nuestra plataforma digital www.miraflores.gov.pe y la de bancos autorizados de trámite simple, rápido y seguro. Y el miércoles 22 se reinician las actividades deportivas en el Centro Promotor de Tenis Miraflores. Niños, jóvenes y adultos volverán a practicar el deporte de la raqueta en sus modernas instalaciones y con todas las medidas de bioseguridad de lunes a sábado entre 8 de la mañana y 3 de la tarde. Mayor información a los números telefónicos 446-7603 y 971-437-941. El mercado itinerante Miraflores continúa mañana en el Lobo Lobo Loñesi, la Huaca Pugliana, el Parque Miguel Grau y la Plaza Vasco Núñez de Balboa. En tanto, la bioferia es hará en el Parque Reducto Número 2 y el domingo en el Parque Francisco de Cela. Variada oferta de alimentos que no debe dejar pasar. Y no olvide que este domingo 21 de febrero al mediodía los esperamos en Miratv con toda la información de interés para nuestra comuna. Miratv los domingos al mediodía a través del canal web oficial www.miratv.pe y el Facebook oficial de nuestra municipalidad. Miraflores se ve en Miratv. Acompáñenos. Este fue el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores de hoy viernes 19 de febrero de 2021. Que tengan un feliz fin de semana.